bienvenidos a nuestro vídeo sobre los increíbles beneficios de la maracuyá hoy exploraremos cómo esta deliciosa fruta puede mejorar tu salud de diversas maneras antioxidantes poderosos la maracuyá está repleta de antioxidantes como la vitamina c que ayuda a combatir los radicales libres y a mantener tu piel radiante fortalecimiento del sistema inmunológico gracias a su contenido vitamínico la maracuyá refuerza tu sistema inmunológico ayudándote a combatir resfriados y enfermedades mejora en la digestión la pulpa y las semillas de la maracuyá contienen fibra lo que favorece la digestión y ayuda a prevenir problemas gastrointestinales propiedades calmantes consumir maracuyá puede tener efectos relajantes gracias a su contenido de alcaloides naturales que pueden ayudar a reducir el estrés y mejorar el sueño regulación de la presión arterial los altos niveles de potasio en la maracuyá contribuyen a mantener la presión arterial en niveles saludables promoviendo la salud cardiovascular control del azúcar en sangre investigaciones sugieren que la maracuyá puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre siendo beneficiosa para personas con diabetes mejora en la visión la presencia de carotenoides en la maracuyá puede contribuir a la salud ocular ayudando a prevenir problemas como la degeneración macular propiedades antiinflamatorias los compuestos antiinflamatorios presentes en la maracuyá pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo beneficiando a personas con enfermedades inflamatorias favorece la pérdida de peso la fibra presente en la maracuyá contribuye a la sensación de saciedad lo que puede ayudar en los esfuerzos de pérdida de peso al controlar el apetito estimulación cognitiva algunos estudios sugieren que ciertos compuestos en la maracuyá pueden tener efectos positivos en la función cognitiva mejorando la memoria y la concentración en resumen la maracuyá no sólo es deliciosa sino que también ofrece una amplia gama de beneficios para la salud asegúrate de incorporar esta maravillosa fruta en tu dieta para aprovechar al máximo sus propiedades